Hola, soy Isi de Sipentiendemos y gracias a la colaboración con Diamond Art Club tenemos uno de los lintos que se ponen a la venta mañana día 2 de marzo a las 6 de la tarde, hora española o 6 y media, dependiendo del nivel que tengáis. Es un lienzo de diamante cuadrado y además es súper bonito. Es un paisaje de Venecia que se llama Gran Canal y Basílica de Venecia y el artista es León de Benís. Es un paisaje tipo acuarela bastante grande porque mide 105 centímetros por 70 y es de diamante cuadrado. Vamos a tener lienzo para un rato. Como en todos los kits de Diamond Art Club viene todo incluido diamantes, herramienta y lienzo. En esta zona de aquí podemos encontrar un código QR con el 10% para nuestras futuras compras y en la parte de atrás unas instrucciones básicas de cómo funciona la manualidad y lo que contiene el kit en 3 idiomas. Como os he dicho, viene todo lo necesario para realizar el Diamond Pending. Y ahora vamos a abrirlo y a verlo. Lo primero que nos encontramos es la bolsita de herramientas de diamante cuadrado que ahora vamos a ver y la pegatina chiquitita con todos los datos del lienzo, ¿vale? Viene todo lo que necesitamos saber del cuadro. Y tiene 61 colores, por cierto. No sé los diamantes especiales que tiene todavía porque no me gusta hacerme spoiler. Vale, y esto es lo que nos encontramos dentro de un kit de Diamond Art Club. Dentro encontramos la hojita de pegatinas. Mirad, como os decía, es un paisaje de Venecia como en acuarelas. Así que vamos a encontrar bastantes cambios de color. 61 colores, está muy bien. Y las pegatinas ya vienen pretroqueladas. Podemos colocarlas directamente en la cajita de herramientas. También tenemos una hojita con el agradecimiento de la marca, lo que contiene el kit. En la zona central unos códigos QR muy útiles. Este nos lleva al grupo de Facebook y este a unos vídeos de la manualidad. Y las instrucciones del Diamond Pending en tres idiomas. En inglés, en español y en francés. Y aquí tenemos unos truquitos y un código descuento. Y en la parte de atrás para descargaros la aplicación. También tenemos aquí los diamantes que ahora vemos. Y vamos a sacar lo que viene en el toolkit. Tenemos unas pinzas que vienen siempre en los lienzos de diamante cuadrado. Los de diamante redondo no vienen. El boli básico con la punta de uno. Y también viene para el mismo boli. La lo saco todo. El protector para los dedos que se pone aquí delante. Como si fuera un lápiz normal y corriente. Y multi-placer de cuatro y el de siete. Todo esto para completar nuestro boli. Por supuesto la cera rosa. Dos trocitos de cera rosa. Como veis aquí, nada. La levantáis, claváis el boli y listo. Os va a durar de sobra para todo el lienzo. También podemos encontrar un washi tape. En este caso es verdecito con flores. Y un cover minder. Juntos podemos trabajar por secciones. Que aquí os dejo un vídeo. Y si no con el washi tape borrear el dibujo. Para que el pegamento que sobresale no se ensucie. Por cierto es un parterre precioso de tulipanes. También tenemos la bandeja básica. Y una bolsita de bolsitas zip. Que está muy útil para guardar los diamantes que sobran. Vamos a ver los diamantes. Que siempre es la parte interesante. Para que podáis ver cómo son. Y los colores que vienen. Vienen bastantes diamantes porque el lienzo es muy grande. Pero tiene unos colores principales. Que por cierto son muy vivos. Me encantan estos colores porque son como muy destacados. Muy buenos. Tenemos un morado. Rojo. Dos bolsitas del 740 de color naranja. Pero además un naranja muy intenso. Otro rosita. Mira varios tonos de azul. Del 798 hay cuatro bolsitas. Debe ser uno de los azules que van en la zona del mar y en la zona del cielo. También tenemos. Ah mirad. Un luz. Tú sí que no lo habías visto nunca. Esperad, esperad. Una, dos, tres, cuatro y cinco bolsas. Del Z3865. Que es un polvo de hadas. O sea, la cantidad de blanco con purpurina que viene es brutal. Que es el punto. Y lo vamos a... Vale, es que lo vamos a encontrar en toda la zona del fondo. Todo este fondo. Vale, del punto. Que es como el cielo en un atardecer o el amanecer. Podría ser cualquiera de las dos cosas. Yo voto por amanecer en este caso. Porque está súper brillante la parte de abajo. Y en muchas de las zonas centrales de ventanas y luces. También vamos a encontrar. De ahí que vengan cinco bolsas. O sea, qué barbaridad. Qué guay. Una bolsita de rojo. Dos, tres bolsitas del 742. Que es un amarillo muy brillante. Y un rosita por este lado. Pasamos a la siguiente tanda. Que yo creo que las bolsas ya son más pequeñas. Sí, efectivamente. Hemos pasado de los colores más principales de lienzo. A los colores un pelín más secundarios. Aunque eso sí. Vienen las bolsitas súper llenas. Del 799, que es otro azul. Tenemos tres bolsas. Y además llenas. Este es un azul clarito. Y del amarillo Z743, que es otro polvo de hadas. Tenemos tres bolsitas. Que es el amarillo. Que es la varita mágica. Es simbolo de la varita mágica. Y lo vamos a encontrar por todo el cielo. En los edificios. En todas las zonas de amarillo vienen. Aquí en los edificios. Aquí también en la zona del agua de los reflejos. En la zona de luces. También lo vamos a encontrar. O sea que de estos también vamos a poner un montón. Tenemos tres bolsas del 741. Que es un amarillo también muy potente. Pero más tirando a naranja. Dos bolsas de este amarillo clarito. Que es el 3823. Dos bolsas. Tres bolsas del 322. No están 100% llenas. ¿Vale? No son bolsas súper llenas. Como las que acabamos de ver. Pero son tres bolsas de este azulito. Un moradito. Dos bolsas del negro. Del clásico 310. Porque los detalles más oscuros del lienzo vienen en negro. Y en marrón muy oscuro yo creo. Y dos bolsitas del 745. Que es un amarillo muy clarito. Muy clarito. Muy pastel. En la siguiente tira. Vamos a encontrar un naranja muy fuerte. Dos bolsas del morado 333. Un azul marino. Dos bolsas del 155. Que es otro morado bastante potente. Otro polvo de hadas que es el 907. Que es un verdecito. Vamos por el tercer diamante especial. Y los tres que han salido hasta ahora son polvo de hadas. Que es la pirámide. Y lo vamos a encontrar en todas las zonas donde haya verde. Todas las zonas de los edificios que tienen. Tienen verde. En la cúpula de la basílica también vamos a encontrar este verdecito. Ah y mirad. Un azulito y un rosa bebé. Un beige muy muy clarito. Otro moradito. El clásico rojo. El 666. Más rosas. Aquí tenemos el primer aurora boreal. Es el 113. Que sería el cuarto diamante especial. Que es el número 1. Y lo vamos a encontrar aquí arriba. En la zona del cielo. Sobre todo en las nubecitas. Pueden representar nubes. Pero como es acuarelo al final están un poco desdibujadas. También lo vamos a encontrar en la zona central de la basílica. Y repartido por esta zona también vamos a encontrar varios. Y en la zona del agua. Todos los reflejos en rosa llevan este aurora boreal. Otro rosita. Un naranja clarito más pastel. En mi amigo el 939. Aquí tenemos una bolsa del 157. Azulito. Un morado oscuro. Y vamos ya con las bolsas. Como podéis comprobar el tamaño se ha reducido. Y además vienen menos diamantes. Estos ya son los detalles del lienzo. Y lo que le da profundidad. Tenemos un rosita claro. Un lila. Otro aurora boreal. Que este es un verde limas. El 135. Que es el número 5. Vienen bastantes diamantes especiales. O sea, lo acabo de averiguar porque lo he mirado. Y lo tenemos por aquí abajo. En la zona de aquí abajo. Podemos encontrar en varias zonas. Están muy repartidos y no vienen muchos. Con lo cual tampoco es que vayamos a colocar demasiado. Un aguamarina muy bonito. Un más tirado magenta. Otro aguamarina más oscuro. Más tirado azul. Y aquí tenemos dos auroras boreales. El 120 y el 114. Que es este naranjita y este azulito. Que son súper bonitos. Que son el 2 y el 3. Y lo vamos a encontrar en la zona de rojos. También aquí en los edificios y en la zona de abajo. Y este azul que es el 3. Lo vamos a encontrar aquí abajo. En la zona de los reflejos del Gran Canal de Venecia. Que se invoca en el mar. Aquí tenemos un verde. Otro aurora boreal. Que es el quinto llato. Que es moradito clarito. De estos vienen muy poquitos. O sea, que vamos a colocar pocos. Y tienen número 4. Y en la zona de los morados es donde lo vamos a encontrar. Es que vienen pocos. Yo creo que vamos a colocar en zonas muy concretas del lienzo. Unos poquitos. En esta zona, por ejemplo. Que tiene bastantes morados en la zona del mar. Probablemente esté por aquí. Otro aguamarina. Vas tirando azul y oscuro. O moradito. Otro marrón. Ah, este color coral me encanta. Otro rosita tirando a lila. Un lima. Tenemos otro verdecito. Otro color un poco más oscuro. Y en estos mirad que poquitos vienen. ¿Vale? De estos dos colores, por ejemplo. Que son dos marrones. Vamos a colocar 4 o 5 diamantes en todo el lienzo. Y vamos con la última tira. Tenemos un rosa magenta muy bonito. Un color vino. Y dos bolsas del Z340. Que es un polvo de hadas de color morado. Que sería el cuarto polvo de hadas. Vienen... Estos son los que llevan purpurina incrustada. Lleva el símbolo este. Que parece una operación matemática de dividir. Son 9 diamantes especiales. Y vamos a ver dónde localizamos esto. Es un morado y vienen dos bolsas. O sea que vamos a colocar un montón. Aquí en todos los edificios. En este edificio. Sobre todo en la fachada que da al canal de la Basílica. Lo vamos a encontrar. Aquí también en esta zona de aquí. Vienen bastantes. O sea que probablemente en la zona del mar también los vayamos a encontrar. Y por último un azulito. Que de estos vienen muy poquitos. Vamos a hablar un poquito de cómo son los lienzos de la Maraclar. Por si no estáis familiarizados. La parte de atrás es suave de terciopelo. Que hace que no se deslice en la mesa. A pesar del tamaño. No se desliza. El tipo de pegamento es pegamento vertido. Que no se deforma. No salen burbujas. Y no se estropea. Y lleva papel pretroquelado para cortarlo. Que no es papel que es plástico. Pero bueno vosotros me entendéis. Esto lo podemos tirar por aquí. ¿Veis que suena? Clic, 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 clic. Pues de arriba también. Y ya tendríamos nuestra zona abierta. Sin necesidad de usar ningún tipo de cuchilla. Ningún tipo de cúter. Luego lo podríamos volver a pegar de ser necesario. Y también están cortados por aquí. Podemos levantarlo entero. Yo sí que usaría el washi tape para marcar la zona hasta donde tenemos que poner diamantes. Porque sigue siendo plástico transparente. Pero todo viene en el kit. Que esa es la idea. Tenemos una leyenda arriba a la izquierda. Y otra abajo a la derecha. Y en la zona inferior del lienzo vamos a encontrar todos los datos. Donde vamos a colocar diamantes. Ese es un lienzo completo. Vamos a colocar diamantes en toda la zona. La marca que es Diamond Art Club. El nombre del cuadro que es Gran Canal y Basílica de Venecia. Y mide 105 centímetros por 70. Como os he dicho es de diamante cuadrado. Y el artista es León de Venice. En la zona central tenemos otro código descuento. Por si queréis comprar en el futuro y las redes sociales. Y en la zona de la derecha vais a encontrar la garantía. Que siempre os digo que miréis en la web. Soy muy pesada pero esas cosas hay que consultarlas primero. Como lienzo. La verdad es que es un lienzo precioso. Es un paisaje típico veneciano. Con su gran canal desembocando en el mar. Todo el fondo y la parte de arriba es del cielo. De un cielo además yo creo que es amaneciendo. Podría ser anocheciendo perfectamente. En la zona central tenemos varios edificios típicos venecianos. Y en el centro justo de la imagen la Basílica de Venecia. Con su continuación por todos los edificios. Que por cierto están salpicados de un montón de farolas. Y un montón de luces. La zona inferior es toda justo donde se junta el mar con el canal. Y podemos ver también algunas góndolas. Algunos puertos chiquititos pegados a las paredes. Yo no he estado en Venecia pero creo que es un sitio espectacular. Y la verdad es que creo que merece mucho la pena. La diferencia entre este y otros paisajes es eso. Que está hecho con acuarelas. Y las acuarelas siempre son un poco difuminadas. Entonces parece el reflejo del agua constantemente. Parece que todo está reflejado en agua o que está mojado. Tiene infinidad de colores y una gran variedad. Con lo cual no os vais a aburrir. Le voy a dar un 8 en el confetímetro. Porque es cierto que la zona de los edificios es algo más compleja. Pero la zona del cielo no tanto. La zona inferior del mar sí que podemos encontrar también un poco más de confetí. O sea que iría de un 8 a un 9 según vamos avanzando. Los paisajes suelen ser complicados. Es verdad que no son imágenes fáciles de realizar porque llevan muchos detalles. Pero luego claro el resultado es espectacular. A mí me encanta. Y que tenga tanta variedad de colores. Pero con un paisaje así mojado y húmedo como es la ciudad de Venecia. Creo que le da un toque muy especial a la imagen. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Como siempre os leo aquí en comentarios en arrobes y pentindermos tanto en TikTok como en Instagram. Os invito a mis directos si últimamente nos habéis pasado por allí. Que nos lo pasamos súper bien y veis en lo que estamos trabajando. Os recuerdo este lienzo se pone a la venta mañana. Sábado día 2 de marzo a las 6 de la tarde. Para los diamante y los rubí y a las 6 y media para el resto. Os dejo el enlace a la web que si podéis usar el mío os lo agradecería un montón. Y también mi código de descuento si es para primeras compras. Como siempre si os gustan mis vídeos, si os gusta mi canal por favor suscribíos, dadle a la campanita, dadle a like. Son cosas que ayudan un montón. No os lo pensáis pero es un gesto súper pequeño que a nosotras nos parece un mundo. Y nos vemos la semana que viene. Pasad un muy buen fin de semana. Haced muchos diamantes. Un besazo.